Baja Morales, a su lado Leone, en el área entre otros, Blenjo y Paparato, viene el centro de Cachete y Luna, gol, 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 de Tigre, del Matador, cuando no, el chino Luna, cuando sale la Luna en victoria aparece el bravo chino, para meter un cabezazo sensacional, tras el centro de Morales, el festejo de los dos héroes de este gol, héroes colectivos, pero héroes al fin, Tigre lo gana 3 a 0, minuto 44 de juego, del primer tiempo el chino Luna. Otro centro perfecto y otro cabezazo impecable también de Luna, que esta vez no le impacta si apenas la dirigen contra el segundo poste, la prueba tiene un recorrido y una velocidad que hacen imposible cualquier intento de Enrique Bolonia, muy lindo gol del Tigre, que si el 2 a 0 nos parecía exagerado, imagínate el 3 a 0, pero bueno, es un canto a la efectividad del conjunto de Vasco.